Nuestra cerveza nació en la Patagonia, por eso mostramos con orgullo diferentes paisajes de nuestra tierra. Pero en esta región de Argentina hay una zona distinta a todas, una que hace muchos años fue robada por el colonialismo. Y aunque digan que es suya, nunca olvidaremos que es todo lo contrario, nuestra. Por eso hicimos algo más que solo un homenaje. Presentamos Patagonia Nuestra. Creamos una cerveza en colaboración con veteranos y veteranas de todo el país. Ilustramos la lata con el paisaje que los excombatientes recordaban de las islas. En el paisaje se podían observar plenicias. Sin árboles, con la turba, con las piedras. No le falta nada, la verdad. De motivo. Hicimos protagonistas a los excombatientes ilustrando sus recuerdos en cortos animados. Se había instalado lo del hambre en Malvinas. La gente nos ofrendaba el pan como un gesto de amor. La noche que más se movió en Lirizar tuvimos que atarnos todos a la camilla. Lo que hacíamos cuando nos juntamos era tratar de cuidar al compañero. Cada uno hace su proceso y eso se respeta. Llevamos el diseño de diferentes medios y lanzamos la cerveza el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas. Como un homenaje a nuestra historia. Como un servicio a la memoria. Para nunca olvidar que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y parte de nuestra Patagonia. Estos últimos años tuvimos que visibilizar la gesta de Malvinas. Nunca me imaginé que lo podría también ver en una marca de cerveza. Así que, bienvenida a Patagonia nuestra.